Te amaré hoy, siempre, ayer, mañana y toda la vida. ¿Alguien te ha dicho eso? Tú me haces temblar, ¿eh? Tengo la pierna que va... Lo pregunto de otra manera. Si alguien te dijera eso, ¿tú qué harías? Bueno, el amor, le hago el amor. ¿Qué debo hacer? Es estupendo cuando sientes... Y no solamente escuchas a alguien que te lo dice, cuando te lo demuestra, y cuando a veces te dedica a una canción como esa. Tú cuando cantemos ahora me miras a los ojos y a ver si lo que estás buscando lo encuentras. ¿Sí? ¡Qué loco eres, ese chico! Yo sabía que te iba a encontrar. Una gitana me leyó la mano y me dijo que hoy iba a encontrar a la mujer de mi vida, a mi futura mujer. ¿Ah, sí? ¿A qué hora? A las seis de la tarde. Te equivocaste, Rubio. Faltan cinco minutos para las seis. No, no, pero no te vayas. ¿Estás solita? Prefiero estar solita que mal acompañada. Tus ojos son como... dos lagos de agua cristalina. Agua que me llama. Agua que me inunda. Agua que me ahoga. Te vas a mojar la ropa, Rubio. Será mejor que te compres un traje de buzo. Sí. ¡Gracias! 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 Gracias.